La situación de Edson es que necesitamos hacerle estudio, revisarlo un poco más, y claramente si Edson está, Uriel no está, y si Edson no está, integra la lista de 23 Uriel. Así que Orozco, González y Ochoa, Navarro, Sánchez, Reyes, Alcedo, Montes, Moreno, Araujo, Gallardo, Edson, Jonathan Dosantos, Carlos Rodríguez, Guardado, Gutiérrez, Luis Montes, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, y lo dicho de Uriel. Y como por lesión tenemos un poco más de tiempo, esta es la situación, será uno o será otro. ¿Se lo dijo ya tú? Ya lo sabe, si no, no lo hubiera dicho. Porque en realidad los jugadores que están lesionados, lo podemos reemplazar justificadamente por lesión, hasta 24 horas. Y entonces nosotros tenemos que ver, a lo mejor no hace falta porque los médicos descartan a Edson antes, pero si así no sucediese, debemos tener el tiempo suficiente. De hecho todavía tenemos cinco días hasta el partido con Ecuador, que todavía el jugador puede permanecer con nosotros, pero inclusive si fuese más tiempo, no creo que con los Galaxy tengamos ningún tipo de problema. Y lo digo por Dennis y lo digo por el cuerpo técnico, lo digo por las dos partes. No, bueno, en realidad tuvo que ver con Edson, pero no por una situación futbolística, sino porque estaba enojado porque a Edson lo pudieron haber dejado afuera, no lo sabemos. Y entendimos que era algo que se podía haber evitado. Y lo que cambiamos, para mí, sustancialmente, es que fuimos... Todo lo que gestamos a la hora de las salidas defensivas, de hacer circular la pelota, en el primer tiempo lo que le faltaba era otra decisión en los últimos 25, 30 metros de cancha. Y creo que lo que tuvimos en el segundo tiempo fue... Seguimos haciéndolo bien hasta tres cuartos cancha rival, y lo que tuvimos fue otra decisión para ir a... Tener el hambre de ir a hacer un gol. Bueno, no me voy a separar de lo que he dicho por otros jugadores lesionados, o por otras ausencias que hemos tenido o que vamos a tener en la Copa Oro. Preferiríamos tener a todos acá, no va a pasar, no sabemos qué va a pasar con Edson. Y cualquier cosa que suceda, si es negativa, en todo caso lo que hace es abrirle puertas a otro jugador, de pronto hasta si se quiere comprobar lo bien que lo puede hacer Diego jugando de volante central. Y no por esto voy a dejar de lamentar profundamente el hecho de que Edson no esté si esto se confirma. Bueno, la realidad es que me gustaría hacer esto con todos los jugadores a disposición, y todos los jugadores a disposición no lo tenemos. Pero también puede pasar que querramos elegir dos caminos. Uno sería quedarnos lamentando las ausencias, y lo segundo es, bueno, esto está pasando y tenemos que solucionarlo. Y la realidad que ya contra Paraguay jugamos con un extremo derecho de 18 años y un extremo izquierdo de 19. Y eso también creo que hay que atenderlo y valorarlo. Y hoy pasa lo que estás diciendo vos. No nos olvidemos que nuestro número 8, que yo sé que cuando ustedes lo ven jugar parece que tuviera 30, tiene 22 años. Y tiene, creo que el segundo partido en selección mayor. Creo que son todos hechos positivos, porque además, estos jugadores que juegan, lo hacen bien, y el equipo gana. Y entonces, esto no significa ni que Chucky va a estar afuera, ni que Miguel va a estar afuera, ni que Héctor estará afuera, o Javier va a estar afuera. Nosotros queremos que estén todos. Pero nos viene bien esto que va pasando en estos partidos amistosos. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.